¿Qué pasa si pone un tieso en una hoguera? Pues que se quema Bro, si tuviera un motópico para picarle la puerta Le picaba la puerta a C4 y GG Voy a intentar hacerle dip, gente Si sale bien GG y si no, pues Pues pierdo la pedo Si lo mato con la segunda abierta, vengo y le pego el C4 Ahí está el armario Cuatro satchel y el C4, chicos Y raideado, ¿eh? No va a funcionar, ¿eh? Pero No, no funciona Míralo Está dormido ahí Aquí tengo una No, no funciona No, no funciona Me sirve Me sirve Y a saber que hay aquí gente Buah chaval Me viene de puta madre todo esto Tío Claro Claro Viene directo Claro Te hago de escudo Pasa, pasa Claro Claro Claro, claro, claro Errance, claro Creo que son rusos 100% O sea, pero Quiero dar con su base sin que me vean Pero son rusos 100% Creo que viven en esta base En contra de su base Son, viven al lado Si es que viven aquí, claro Sí Es serio Viven aquí Lo bueno Que tienen todo puertas de chapa Lo malo Que le da mil descrasos un momento Que pueden aprender la garaje Vale, ¿cómo vais? Intentando Me termino Y te llevo un globito Para que te vayas a la Petro Después Están peleando con alguien Creo, eh Mira, mira Están subiendo Uno hasta arriba Ya Se ha ido nadando Me da a mí ¿Verdad, gente? Pues creo que voy a pillar una barquita Y voy para casa Por lo poco que pilla aquí ¿Dónde viven esos, Ture? ¿Los pesados? Oye, chavales ¿Cómo que hago alguno? Sí, ya, ya No tengo miedo Sí, ya, ya Sí, ya Sí, ya Sí, ya Se va quedando Que me hunde la barca Pero si me llevo Ha quedado un poco más Enganchaba a los del mini, ¿eh, gente? Ya han llamado a los bots Traeme, traeme a mi base Alerta, porfa Que me voy es de una la Petro Que han llamado a los bots ¡Suscríbete! Yo es que como he visto El del MP5 Mirando para arriba Digo, queda alguien más No, no Yo me voy, loco Me muero Madre, que lo parió, bro No, no Si no, no voy ahí Voy a su casa Guárdalo, guárdalo Lo voy a esperar en su casa, gente Ese se va a venir en mini Va a matar a los bots Si viene Vale, subirme aquí Ponte Ponte ahí Ponte Ponte de vuelta Yo me pongo Sube el de la BB Rápido A ver si os podéis subir otro más Va, rápido Ahí va, sube el de la BB Lo doy yo primero Por si nos caemos Sube Ahí está Ahí está Vale Vale, písame la cabeza Písame la cabeza Písame Písame Ahí está Eh, rompe Mira si puedes romper eso Toma madera Toma madera Hazte una lanza Y rompe la escalera Que no la vean Vale, entran ya Llevan, entran No se han visto No hemos podido ver la vida, chaval Son dos mini Buenas Se ha tirado, se ha tirado Lutealo todo y correr Lutealo todo y correr Campea que van a salir Está saliendo afuera Estoy cubriendo que no se van al techo Luteas todo y correr Muerto Afuera hay un arma, la pillo, ¿vale? Vamos, vamos, vamos ¿Cuál la tenés? Lutea más Lutea más que quedaron más cosas Muerto Tore Que buena Tienes mini arriba, ¿eh? ¡Uh! 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 ¡Corre! ¡Corre! Mochila tocha, bro Ahí está No, coño, es que van a salir ¿Tore? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hero! ¡Hero! Tienes que abrir una de tu base, Tore Tengo dos vacas nuevitas C4 ¡Uh! ¡Heroz! 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 ¡Volt! ¡Dos empi! ¡Heroz! ¡Heroz! No hay forma de subir Tienes que abrir una de tu base, Tore ¡Heroz! ¡Meter a la otra! ¡Meter a la otra, la farming, bro! ¡Meter a la otra, la farming, bro! ¡Meter a la otra, la farming, bro! ¡Silencio! ¡Silencio! Yo tengo un C4 ¡Petarme la puerta! ¡Petarme la puerta a la calle! ¡Petarme la puerta a la calle! Está aquí uno por fuera, ha entrado por arriba Me cerró, tío, me cerró, me he empanado, tío ¿Voy o no voy con el C4? Sí, trátelo Lo he matado Bueno Necesitamos otro aquí, vente, vente, vente Súbeme, súbeme, corre, corre Si la puerta de chapa es la buena Salgo de aquí, ¿eh? Que no entre en ninguna Van a salir dos Están van a salir ya Subo, ¿eh? Subo de una, me cubrí Y yo bajo el jordeo, ¿vale? Y yo bajo el jordeo, ¿vale? Tírales el luz porque no puede salir ¡Aaay! ¡Adiós! ¡Adiós, pío, pío! Hacele tapón al tiso ¡Ay, ay, ay, me voy, ay! Hacele tapón al naque, bro Bro, creo que me tienes que pisar la cabeza Para irme Subo, subo, subo No puedo salir, ¿eh? No puedo salir, creo Pero atropeáles el luz que me van a salir Vale, toma, toma No, llévatelo, llévatelo para casa Pero que no se puede, tiene 11 de fuel Tiene 11 solo, Tore Hay que estamparlo Bájalo abajo No, 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 si no tengo nada de buzo, ¿verdad? Si es que... Tore, mira, pilla mi cuerpo, mira mi cuerpo Ah, alguno, alguno, chavales, alguno ¡Bro! A una fucking puerta Chavales, mi cuerpo, marcarlo Vale, toma Ponte ese equipo, rápido Creo que me ha abierto ya, ¿eh? Vale, ¿veo uno? Si, me ha abierto ya Me abre por acá Se te abre Veo dos Pírate Son dos Fúria Por dónde, chavales, os ayudo, tengo el LR Tienes que irte, bro, tienes que irte Yo voy a morir, ¿vale? No, no, me he quedado una MP y un HACI Hoy he tirado todo De los full a chequeo y todo Morir Yo lo juro a chequeo Thank you, bitches Aquí queda un AK todavía y de todo Sí Y la LR queda mucho aquí Nada, fíjate la puerta Toda la salida No, y cuando esté... Escúchame, y todo el azufre lo voy a craftear Y les voy a pegar una pepada Yo voy a levantar la base, ¿vale? El dip este también ha dado la vida, ¿eh? Hay una base activa Pero después está bastante free la cantera, ¿eh? Sí, la cantera voy a ir a meter ahora 20 barriles Sí, pero entre cuatro Los holdeamos eso fácil Sí, sí Dos, tío, no más Pero el F tiene 17 Con unos cojones Tiene un Scrappy, ¿eh? Con 350 Tore, full Scrappy Los tienes arriba, tú tienes el AK, ¿eh? Ya los veo, pero ¿qué hacen? Ahora voy a levantar la nariz Han bajado aquí, ¿eh? Han bajado aquí, ¿eh? Bajaron aquí, ¿eh? Toma, bro, toma Guárdame esto En el iglú Está la recicladora llena, tío Toma Son dos, ¿eh? Se van Se van Se van Se van Se van Se van a dos, bro Ole, mocha, muerto Pues este Irían a farmear, no sé No lleva el arma Se la queda en el heli Tengo gente, ¿eh? Tama, sube al techo ya Nos están petando la base pequeña Chavales Nos raidean, nos raidean, bro Hay que petar, hay que petar eso, bro ¿Dónde están? ¿Tú tienes la explosiva? Sí, sí, yo tengo la explosiva, bro Que no tengo saco Hostia, se ha muteado el raideo, tío No pasa nada Vengo para romperle eso Y... Y ahora le de grifión Tiene el armario ahí Eso se parte ya No, 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 no Estamos a ciento y poco Ahora No aguanta, estamos a ciento y poco Mira Mira Que va a estar a doscientos No baja No tiene explosiva Siete Mételo Mételo a siete Pero no hace Mételo Mételo, a ver No le quito apenas, eh Ahora está quitando Pero no hay menos Mételo Mételo Vete tú y hazte un poco Más Mételo 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 Para Trata de explosivos Por otra puerta Yo lo estaba regargando Había gastado justo La... De dónde ha salido esto Y qué bueno La has hecho ¿Vale, no, no, no? Me muerto La has matado Lo has matado Lo has matado Vale, dale Ya está Lo maté Estoy mucho hecho No me disparo No No Partí la tierra Está el tío Con el lanzapero Dentro Tengo sal Lo luteo Lo has matado El tío, ¿no? Sí, yo lo has dejado Dale, dale Dale, explosiva Dale, 12 vidas Listo, listo, listo Vaya tío Hay que romper el armario Mete el explosivo al armario Nos van a poner una puerta No cuela, eh No cuela, eh No hay nada, ¿no? Vale, pues Os voy a hacer una Akita a cada uno Vaya la idea Mete cuatro pepos ¿Te elegiste escalera? Si Vale, ahora hay que meter ahí Tres pepos al fondo Hay una granja a la derecha Última Vienen 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 Se debía, nos están holdeando Vale Ahí, aquí Vale Hay que tirar En la esquina Espérate que se va a fumar Ya se lo va a fumar Que no se fume el pepo Tira pepos ahí la esquinita La tiro yo primero Tírale Tiro el último Vale, haré ahí una de HQ Tira Cuidado Cuidado Si, si Lo vi Lo vi Estaba ahí atrás Por ahí Listo Tepo Dale Yo no tengo más Hay aquí 4K de pólvora en el suelo Uff Madre mía Tiro satchel Vale Vale Y el otro está ahí Quiero también la cabeza Me pongo la mochila y me lleno eh Ven a cerrar, ven a cerrar Si no tienes ternas Si, si, vale Pongo puertas Vale Ya hay dos puertas Yo ya voy lleno Ahí tenéis una quita eh Llenar Entrad llenaros Llevan las cabezas muy importante Vale Ahora voy a poner dos expositores Y los voy a poner ahí en la entrada de mi casa Full Divi ropa que me la llevaré también la ropa Yo baruski Baruski Katakuski ¿Cuántos pepos han salido no? Muchos no? 22 22 pepos Uh Y que vamos reidear ¿Tenéis algo visto por ahí? Y así ya sé a quien vamos rey de ahora El de los paneles solares Ese Ha rascado bastante de mí hoy eh Pues vámonos Vamos cama ¿Dónde? Puerta Quanti No, vale No hay Perfecto Un de los paneles Cuento este Un de los paneles Mira, que manda metal, HQ y de tol, coleguilla. Métele, tres. A ver si le quitamos un módulo apuntado, sería dos. Sería dos, sí. Eh, Kama, traete todos los peces. Pero hay envase uno, ¿no? Eh, pues sí, porque son frías, Julián. Yup, vale, sí. Son tres, seis, nueve, pues. Había un par de satchel también abajo en el nudo. Sí, ya los he tirado. Pero todavía dos. Los tiré. Ah, vale, ok. Ahora hace fresquito, ¿no? Tengo el café y estoy, ¿vale? Scrappy por 200. Quiero que va la Petro, ¿vale? Pues como vaya la Petro me voy buceando ahora, eh. Lo vigilo, lo vigilo. Va directo a la Petro, me parece. Ahora vamos a ir buceando. Ese Scrappy nos viene bien. Qué pena que nos vayamos a gastar todo en este tío. Y espero que tenga azufre. Mira, algo de madera y un poco de mena. La cabeza, por favor, la quiero. Este os puede sorprender, gente. Vale. Ramiro. Mil de Scrappy por aquí. Mil de tela. La pillo. 250 de Petróleo. Pues... Mételes. Te quedan tres, ¿no? Me quedan dos, ¿no? Vale. Me quedan tres. Ya me voy a explotar. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. A ver, saca cabeza Cuchillo Transmeto metal Voy a adornar mi base Con todo el hijo de la gran Que manda el wife Yo ya tengo Genaro, yo ya tengo lo que quería ¿Quieres ir a hacerlo y contar al Scrapy? Vale, sí Primero voy a ir a ver lo del Scrapy que se cuentan Bro No se enteraron, ¿no? No sé Bro, que se han muerto No me jodas Bro, que se han muerto No sé, ¿dónde están? No está ni activada la caja, bro Aquí está muerto Pero no trae roja Pues ya no hay mucho más que hacer aquí Vamos Me voy a llevar mis nuevos Scrapy Y me traigo una tarjeta roja, ¿no? Chequea el agua, tío Por si ver un saco Estoy en eso Estoy en eso, sí CClaprita Toy punto Encerrado ... … P demons Es un saco Y ... ¿De qué? Deja ¿Cá、 ... ... Se ... vous ... ¿Quién se ha muerto? Solo me caí. ¿Y lo ha matado? Sí. Hostia, que si se ha matado todo le dice. Se ha puesto para llevar. ¿Por qué hay una botella aquí flotando? ¿Has visto? La ha tirado cama y se ha quedado. Tres AK en una pu... en una caja, chaval. Se ha escuchado bastante bum bum por aquí cerca. ¿Dónde, dónde voy? Uno muerto. Con casera. Coño, lo rápido de la caja es el loot. Si me equivoco, he metido el loot en la chupona. Ya subió estando hostia. Me mataron. Hay aquí una casa que están online. Podemos meter un bum bum. Ahí hay uno con poncho, eh. Campeando por alrededores, por el bosque. ¡Eh! Me mata un naque de la casa del uno por uno. Dale. Muerto uno. Ahora de la que salga tengo. ¡Bro, pero piñas te le dirigía! Voy a hacer pepos, ¿vale? Que le vamos a meter un bum bum a eso. Un Huff y yendo para su casa, eh. Sí. Tres, cuatro muertas. Mira cómo mejoran. Sí, sí. Mejora, mejora. Mete el explosiva. No, no, no. No, no, no. Iba a petar puertas, pero no había a petar pared. Cubrí. ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! Muerto, muerto, muerto. Vale. No, es muerto, muerto, muerto. Uy, el es 96. Claro, trincar cosas, tío. Y no tiene nada, ¿no? Un hashi, un hashi. Ah, sí. En el equipo. Esta va a ser búnker, eh. Tore. Vale, voy a petar, voy a petar el suelo. Dispara, dispara el metal, que lo mejore. Voy a ir de casa, tío. Eh, trate tres peps, si vienes de casa, ¿vale? Estoy tirando. Estoy yo en casa, estoy en casa. Ahí voy. La parte de atrás, eh. Hay unos muertos en la torre. Sí, sí. Chicos, os podéis subirnos aquí conmigo y cubrirme que no me abra. Pero... Cubrir aquí. Que no me suba y me abra de una. Vale. Echete por un lado, déjame. Vale. Es que le di a la escalera. Vale, espérate. Sin eléctrico, eh. Vale, explosiva. No entre ahí, eh. ¡Me muero! No, no, yo no he muerto. Llevo en los tres peps. Sí, sí. Están encerrados, eh. Tenía TC, eh. Me da onda atrás con A14. Las escaleras de la tirolina. En la rampa. Tengo armario, ¿vale? Vale, si me vienes, me avisas, eh. Vale, vale. Tengo armario. Estás por la casa, ¿vale? Vale. El tío está detrás de la puerta. El tío está detrás de la puerta. Me han puesto puertas. Están poniendo puertas. Soy yo, soy yo. El tío lo tengo aquí encerrado. Este va a morir, pero ya. Sigue ahí. Esto nada de vida. Me ha cerrado la puerta de garaje. Pero no pasa nada. Yo creo que te va uno... Yo traería a los peps. Si abrí las dos puertas de garaje. Sí, sí. Trátelos, trátelos. Sí, sí, sí. Subir al techo. Estoy como una de P5, ojo. ¿Puedes cubrir aquí alguna? ¿Dónde estás? Yo no lo sé. Eso es China. Lootéalo. Tiro Satchel. Tiro Satchel. Cuidado Satchel. Sí, bro. I told you I have nothing. I told you I have nothing probably. Ya verás tú. Se está yendo. Se está yendo. Es que me anda solo. Para. Ya verás tú que me voy a comer Satchel. Enciéndelo tú. Enciéndelo tú. Dale, pues ya estoy los peps. Llegando. Hay dos tíos en eléctrico. Tres, son tres. Parece que son tres. Dos hits a uno. No lo llames, no lo llames. No sé si vienen o lo lanzan o lo tienen. Tiro explosivo ahí, vale. Quieren cadera. Se están yendo ya. Os autorizo a todos. MDLR. Tiene piedra, madera, scrap. Nada del otro mundo. Y dos mil de azúcar. Tenía razón, no tiene nada. Pero yo creo que lo tiene arriba. Si tenía hasta minigun y todo. Están... Me habían movido. Y el de la minigun, ¿qué? Lo tengo ahí. 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 Ah, tengo las ventanas. Pongo puerta arriba. Y ya lo más bueno y lo demás... Tíralo al suelo, chicos. Eh... Están los bots. De la... Ah, no, no. Creo que se están haciendo... Mirar, a ver, con la cámara. Sí, están los bots. Se la están haciendo a Empy. Dos tíos. Ir en barca. Dos, tres. Te vais. Y yo le subo por el submarino. Pillar un sub... Un de esos, alguno más. Y dos, tres en barca. Yo voy tirando ya nada. Voy a Empy. ¿Quién viene buceando? ¿Quién viene buceando? ¿Uno muerto? A la izquierda ahora. En la escalera. De abajo de la grúa. Que viene normal por el tubo. El patrullero. El patrullero. Vamos a subir. Y viene barca, eh. Somos nosotros. Vale, pues subí. Me queda un tío que no sé dónde está. Este retrasa como el otro, eh. Muerto al otro. Me ha matado, eh. Me ha matado. Yo voy abajo. A veinte de vida que me ha dejado. Tú eres en medio, eh. Subo. Seis en medio. Es la barca. Tú eres así en... En rojo. Sí, sí, sí. No, en fusible. ¿Queréis sacar? No, voy a abrir en rojo. No, tengo. Vale, lootea todo lo que le queda, chicos. Hostia, qué bueno, ¿no? Monca, ponte tú si quieres a conducir. Que yo soy un puto inútil. Vámonos. Vámonos. Dejarme al mando de pocas cosas. Vámonos a tirar tanque. Venga, pues salí. Vivo. Lo veo. Ahora sí. En NE, detrás de un pino. Debajo de los orificios. Por debajo. Por debajo. Por debajo, creo, eh. Tengo a dos tíos. ¿Dónde? Por NE. En 40. Vienen dos tíos. Vale, y viene en metro. Todo el mundo full atento al metro. Looteo bots, ¿vale? Que quiero jeringa. Vale, están arriba en edificio. En edificio de fusible. Le he visto, le he visto. Me dan, me dan, me dan, me dan. Madre mía. Cuidado. P4. Me dan, me dan. Manda mocha. He quitado uno. ¿Me cubrís? Sí. Lo tengo, ¿vale? Por derecha, por derecha, por derecha ya. Por ticket. Hay uno o dos. Me necesito ayuda. Vale, dos cajas. Me falta una. ¿Looteo? Eh, no, no, mira, no. Lleva aquí. Tickets. El ticket, Tore. ¿Le puedes ir a un pepo? No, un pepo no. Está, está detrás. Está aquí en la caja. No han looteado. Looteo. Eh, uno en la otra roja. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vale, cuidado, cuidado. Detrás de tickets para ahí. Te lo he conseguido. Vamos. Vámonos. 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 Está dentro del edificio. Dentro del edificio, chicos. Doble mocha, doble mocha. Va con silencio. Me calentó, me calentó. Ayuda. Estoy yendo. Creo que, creo que me, 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 me rusean, me rusean, me rusean, me rusean. Diez de vida. Ayuda. Uno muerto. Vale, otro más Hay unos 10 de vida, eh No, voy a tela Me estoy curando a venda Estamos perdiendo el tiempo aquí, eh, Tore Vámonos, vámonos Ahí estoy yo, Tore, ¿me puedes lootear? Hay que lootear este cuerpo Vale, pues píllalo todo, yo voy lleno, eh El tanque ya lo han tirado Imagínate, es lo que me refiero Y eso tiene que tener una lucha Ya, Tore Con los otros estamos llegando Cuidado, tu derecha, tu derecha, Tore, otro Creo, eh Estoy muerto Cúbrete No, no puedo, no tengo más muros Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Aguanta, estamos llegando, aguanta En la torre, ¿vale? Morí, morí, morí Estoy guando en el muro, eh En la parada, en la parada, en la parada del autobús Lleva un air de la parada Ahí me he hit de la roca, net Triple hit Chico, tío, vale, me das net Buah, estoy guando, estoy guando, estoy guando, estoy guando detrás de cambio Le he dado un mocha doble hit, eh Susclame una jeringa rápido en el culo, por si rusea, bro Hay uno por la espalda Por donde hemos peleado nosotros antes Un hasi normal ¿Mochas? Creo que he muerto, eh Tengo uno cerca, enfrente tuya en la roca, detrás de la roca, Tore Muerto otro ¿Cuántos son más? Buenas Aquí queda uno En mí tiene que haber otro Tiene que haber otro con una maca y otro con un hasi Tiene que haber otro con tres Muerto, 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 otro full Se han llevado todas las armas delante de mi Una por detrás ¿Muerto este? Lootea, lootea todo ¿Esta es la que queréis investigar? Sí Izquierda, la grande Vale, vamos a venir Con el eli de combate Le voy a meter 20 pepos de alta Y le peto las torres y aterrizamos en el techo A bichear ¡Ah! ¡Tiene son, tiene son, tiene son! ¡No tiene! Sí, sí, qué teño Hasta luego ¿Estás bien? Sí, sí, tú La zona ha pegado en el... ¿Qué hable? ¿Qué hable? Muerto, doble mocha ¿Dónde? En la puerta ¿Están conectados? Un motopico y 1500 de metal Sí, me ha tenido que entrar a la lista encima Yo creo que están re-buildeando Es que les han petado Y lo de piedra que han buildeado ¿No estás tú? Es aquí, arriba ¡Ah! ¡Pobre! Tiene torreta, pajarera ¡Ah! Cuidado, me ha matado Lootearme por foracholes ¿Qué? Espérate Les voy a caer mal asam, bro Dale Y podéis venir en el de combate, ¿no? Sí Me cago en su puta madre Voy para allá ¡Kumanji! Sí, sí, hay torreta ¿Estás bien? Vale, quédate ahí ¿El tío dónde está? Ahí, está el looteado Ahí, ahí, justo donde se sube En el triángulo de la derecha Ah, vale Ha caído abajo el cuerpo Creo que puedo lootearme Se hizo el chicle Se hizo el chicle, sí Está aquí y lo veo, mi cuerpo Pero me van a matar las torretas, ¿verdad? Te las baiteo, a ver si puedo No, no, no Vale Me dan, me dan, me dan Saque el cuerpo Nah, es fe, bro Venir con más pijote alta Que solo tiene dos torretas Y vosotros Yo lo que voy a intentar Abrir una puerta del campón Y meterme dentro No, pero hay que tirarle dos Son muchas explosivas, ¿vale? Tiro dos Vale Vale Y ahora lo que no sé ¿Torretas arriba o solo las que la derecha? Sí, sí, sí que hay arriba Sí que hay arriba Ahí arriba, ahí arriba No entres, no entres No entres, las peto Vosotros apuntarte No, 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 no No enciendas linterna Me ha volado A vosotros Yo voy a petar Vale Míralo, ¿eh? Coño, que no me ha dado tiempo Vale, voy, ¿eh? Tiro y dame un jazal Ah, el suelo Yo tengo el equipo de uno, ¿eh? Doy la luz para pillar esta Rota, ¿no? Rota Queda esta de encima Cuidado Eh, queda la de encima, ¿eh? Cuidado Oye Tengo que dar la luz, ¿eh? Tengo que dar la luz Eh, ahora me vuelan, tío No, pero... No hay que tener ninguna luz O sea, tú... ¿Os han matado? Va con la inflexión Sí La dos Muerto, muerto Luteadlo, luteadlo Chicos, metedos el campón Metedos el campón Que va a cerrar Me vuela No, a ver ¿Te quedan pepos, ¿tóricos, para abrir? No ¿Y explot? Tampoco, ¿no? Yo tengo voces de explot 20, 20 explot No, si le doy otra vez No, si le doy otra vez No lo tiráis ¿Puerto? Buena ¿Qué es para abrir esto? ¿Ah, cómo está la puerta? La pared de pie está a la mitad No, tengo 20 explot Sube, metrín y vierte, jao Ah, es nuevo Vale, perdón Tengo pepos de alto, muchos No, la pared, la pared Está menos vida No lo reviento, la pared Traeros motopicos de casa o algo Voy a poner motopicos Se va en el heli Tiene un misil, acordaros El heli Se va Chicos, tiene el techo Pues hay torretas, ¿eh? Voy a venir a tirar pepos de alta, ¿eh? Cuidado Estoy pitando las torretas del techo Se da la vuelta Se da la vuelta La torreta es rota Está viniendo A ver que se lo dice Está haciendo con el heli, tío Mira a ver qué puertas tiene Tore No sé por dónde petarle Y llevamos pepos de ella Tore está en el compón Está abajo, ¿vale? No lo veo ¿Vale? Muerto Tenéis que subir al techo Y pisarme en la cabeza, ¿eh? Y os traéis un par de pepos Que le voy a entrar hasta aquí ya Y ya empieza la fiesta, ¿eh? Veta Veta ahí Veta ahí Dale A tope para adentro Abajo, abajo Mira, baja, baja Hazi Baja No puedo bajar más aquí No parte garaje Vale, vale, vale Holdea, holdea Que abran ellos No tienen nada en el open Holdea Que abran ellos Que abran ellos Que abran ellos Holdea Chill, chicos, ¿eh? Son dos puertas Chequea una puerta uno Y la otra otra Llevo dos No tengo sacos fuera, tío Llevo pejos, ¿vale? Vale, te looteo Vale, sí, tráetelos todos No te dejes a ninguno Me cubre, Styrini Hombre, está infinito Vámonos Creo que está aquí en el campón, ¿eh? Sí, sí A la izquierda, creo Cargo Muerto, Tore Artecho Go, 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 go Pillas todos los de fuera, ¿eh? Llevas todos fuera, chicos Vale, vale Arriba, está Muerto 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 dentro también Grande Necesito saber qué puerta apretada Creo Creo que sí, Beto Se agarraje Estamos dentro, ¿eh? No lo sé Sí, 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 sí No tengo armas No tengo armas Tore Vale, no tengo armas Piso me la cabeza Ven, ven Aquí Adentro de una, ¿vale? Tírale, tírale Muerto otra vez Let's go Aquí, aquí, aquí En este pico, en este pico Rompe cama, rompe cama Baja, Tore, Tore, Tore ¿Voy? Baja, baja, baja Rompe cama, chicos Tengo el 2x2 Silencio, silencio, silencio Aquí abajo Muerto Vale Hay dos retas, ¿no? Sí, pero apete la puerta Espérate, espérate, bro Espérate Chil, aquí tienen cama Solo hay una Solo hay una retas Disparale a la torreta Es un spray Arriba, arriba Cuidado Cuidado Le veo los pies Le veo los pies Levántame, levántame, levántame Vale, levantarla, levantarla Aquí dentro Bro, ¿estás metiendo cosas en las cajas? Sí, ha metido cosas en el bagú ese de ahí Vale, va a abrir Toma, toma, bro Toma Toma Apunta con eso Una Voy para adentro Ha cerrado Voy, Bebo Voy, Bebo Quítate, quítate Tú dale, tú dale Ayuda Muerto, muerto, muerto Vale, azufre aquí un poco Partidlo de la cama No dejéis armar, ¿vale? Súbeme de una Súbeme de una Open, open Open Me tiro, me tiro Azufre aquí Apago esto Pasa azufre Al fondo a la izquierda hay cosas Salto, le salto No podéis salir Está cerrado el complemento Da igual, eso me da igual Bro, estamos a dos puertas del armario Mira, bro Le patamos aquí, bro La de metal y ya sepa, ¿eh? Sí, sí Ya está Faltando tres, cuatro pepos Pero es aquí a casa, tío ¿Sabes lo que digo? Perdero, escondero O tres Tengo una Dos líneas de azufre El piloto 10 de vida, ¿eh? Mucha triple hit el piloto Chavales Van al techo Muerto, Tore, muerto todo Hemos quedado uno, Tore Vale, ¿y tú? Intrabuco, no te tires Yo me he matado No paro, ¿eh? Llevo todo Vete, vete ¿No cogiste la ropa? Déjame mal Vale, vale En el techo, en el techo Me voy yo para la casa con todo Sí, sí Una cosa Escúchame, ahora tú estás más seguro de dónde estás Que donde estabas antes Lo tengo dentro Lo tengo dentro Pero bueno, no te rayes Ya no tienen sacos dentro Vale, sí, tienen otro saco Eso es, eso es Están más seguros ahora mismo Y es mi caso Que no se rompe el pago, hermano Era buena Bueno, no se rompe el pago 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 Bueno, no se rompe el pago